Bueno, viene Carmen Jara, que nos trae recuerdos de María Dolores Pradera, que agradezco mucho, gran señora. Para darle la gracia a usted por las cosas tan bonitas que le dije. No, pues es que María Dolores Pradera es que es una de las grandes cantantes de... Es la banda musical de nuestra vida. Sí, 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 sí. Y yo quería... Charles, bonjour. 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 Sí. Alaska, welcome. Welcome. Thank you. De nada, eso no, porque hay esfer de nada. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, bueno, se ha muerto Sergio Blanco, y aunque lo citamos ayer, pero la última vez que los entrevistamos, ¿te acuerdas?, en la COPE, yo les pedí que cantaran y cantaran algo, que es una canción que grabaron ellos, muy bonita, y que además ahora, que Estibariz pues estará como va a estar, y la familia y tal, pues es una canción mexicana, que ellos hicieron una versión, hay una versión también de Linda Rostat y de otros, que es la canción de un matrimonio. Hasta el final, que es Dos Arbolitos. Bueno, pues vamos a recordar un poquito de la canción. Han nacido en mi rancho dos arbolitos, dos arbolitos que parecen gemelos, y desde mi casita los veo solitos. Y con sus mismas damas se hacen caídos. Bueno, es una canción preciosa, y además es la historia de su vida. Se conocen de quinceañeros, cuando hacen mocedades, luego se separan, bueno, qué risa, lo hacían Sergio en la regaliz, cuando hacía Martes y Trece en las parodias, salía ya con las trenzas, porque es que era una cría realmente, con esa carita, que era una preciosa. Era Romero y Julieta, los dos. Totalmente, totalmente, pero la Julieta de Zeffirelli, o sea, Olivia Hassi, dince años y tal, sin escote. Pero era una belleza, y él era el chico que se había llegado a la guapa de la familia, porque decía la gran voz de su hermana Amaya, Uranga. Claro, su uranga lo estaba Iñaki, ese es el que fue canoso desde que nació, con veinticinco años, y siempre tuvo el pelo blanco, lo cual no deja de ser una enorme ventaja. Pero no te tienes que teñir ya nunca, no, y ahí se queda, y tal y cual. Dicen que sobre lo que es las canas no se caen es un mito, un día tenemos que hablar con especialistas, pero bueno. Hay gente que es calvo y tiene el pelo blanco, y tiene ganas, pero Iñaki no, pero Amaya, que es la gran voz de mocedades, tal, pero Estibaliz, que era la pequeña, es que tenía una voz, pero impresionante, cuando se van y se casan. Luego a todo el mundo se le ha pasado por alto una etapa a finales de los 70, principios de los 80, donde la discográfica considera que ya no vende lo que ellos hacen y los convierten en beans. Sí, que aquello es terrible. En beans se iban los dos como con un peto, y era una incursión un poco más moderna, según la discográfica, hacia la discográfica. Beans judías. Beans judías, sí, beans judías, sí, duró muy poco. Frijoles. El asunto yo creo que ellos retomaron y dijeron, mira. Sí, tuvieron dos momentos en que los querían hacer así como pop, o sea, mucha hombrera y estas cosas, y luego medio parchís, o sea, beans. Sí, sí, beans. Era una tontería. Luego ya volvieron al lado de siempre. Al final volvieron, hicieron luego el consorcio. Es una demostración de por qué las discográficas entraron en crisis mucho antes que el resto de las industrias entraran en crisis. Había mucho más tonto por método cuadrado, salvo los partidos políticos. Y en la COPE estuvieron varias veces. Sí, en la COPE muchas veces. Sí, sí, pero además luego una gente... Es que han sido muy buenos. Es que además coincidió por casualidad que su hija, no sé cuántos hijos tienen, era compañera de clase de Jorge. Allende se llama la hija. De mi hijo pequeño en el estudio. Allende se llama. Sí, sí, y es... Y entonces pues esas sorpresas de, pero hombre, ¿qué tal? ¿Y qué tal es la profesora? ¿No es un hueso o tal? Creo que tenían dos. Dos. Pero vamos, en este caso es que una de ellas pues iba a clase con mi hijo. Yo coincidí con ellos. Cosas de la vida. Qué bonito. Y pues que no hay más relación que esa. Y luego nos llamaban ayer, que Sergio además, que en los últimos años de su vida se dedicó mucho a la escultura. Sí. La voz ya no podía. Y además en la escultura sobre todo de tema militar. Y que era el cuartel de Condé Duque nos dijeron. En Cibeles. En Cibeles nos dijeron que había obras de él expuestas ahora, en la actualidad, que se pueden ver. A mí me impresionó la última vez que les vi, que casualmente, pues hace esto, yo creo que es un poco más de un mes. Entre dos meses más o menos. Y estaban en televisión, iban a grabar algo en televisión española y coincidí con ellos en maquillaje. Y estuve con Amaya, con Estivaliz y con Sergio. Y a mí él me impresionó, porque no podía andar. Estaba, le costaba andar y estaba como deformado. Claro. Llevaba los pantalones así, como Julián Muñoz, así como por debajo del pecho. Sí, pero no por chulo. No, no, pero no por hortera, ni mucho menos como el otro. No, sino porque, no sé, y me quedé, me quedé impresionado. Tenía muy delgado, claro. Claro, ayer, con la persona que me estaba maquillando, dijimos, ¿te acuerdas el día que estuvieron? Y dijeron, dice, pues fíjate, ninguna de las compañeras estaba. Y dice, y es verdad, dice que tú estabas. Y estábamos los dos impresionados de lo acaína de tener esa enfermedad que es que te destroza. Bueno, pero la gran cuestión es que él tuvo siempre a la familia, tuvo a su mujer, siempre ha tenido ese entorno, que no es lo mismo que estar muerto de asco en Las Vegas, o peor, en Fargo. Querían hacerlo todo de una manera muy íntimo, pero no ha podido ser, porque había prensa, en el territorio de la paz había prensa. Pero es igual, yo creo que es gente que ellos siempre han respetado a todo el mundo, siempre les han respetado a ellos, incluso en la época de más popularidad, incluso las sátiras siempre eran amables. Siempre. No ha habido así una cosa, porque ellos no eran malos con la gente. No. Hombre, a veces uno es bueno y te tratan mal, pero en general lo que siempre recoges. Y esta es una buena gente a la que siempre han tratado muy bien. Yo contaba, me da una envidia tremenda. Yo, claro, esto es suranga, cuando se reúnan ellos, en Navidad se pondrán a cantar y no necesitarán ni darle la botella a Anís del Mono. O sea, con esas botes... A nosotros no nos va mal con la botella, ¿eh? No, 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 oye, hacemos tal. Pero claro, es que yo que no alcanza. ¿No tengo que guardar la botella por el año que viene? Ah, no, no, por supuesto, además con la cucharada, una cucharada de... Uy, yo ya lo he bebido. La auténtica cucharada. Pero si es en Andalucía, esas botellas, ¿se guarda? Pero tú llénalo de agua con un poco de jarabe. ¿Tú te la has bebido? La cuestión es mantener la densidad. Tú mantén la densidad y la cuchara. Tú te la has pimplado, ¿no? La cuchara. Y ya está. Es insaciable. Y ya está. Tú, para arriba, lo pein. Este es peor. Hay huérdenes repentinas. Echa anís del mono y dice, ¿querís perno? Dice, ¿no? O Magui Brissart. Bueno. Bueno, hay cosas, el asunto Belén, Esteban. Sí, el asunto Belén. Entremos ya en la parte triste y dura de la vida. Yo creo que es una estrategia por la dignidad, podemos decir, ¿eh? Yo creo que tiene que llegar a ganar. Y es difícil, ¿no? A ver. Es que la información es muy rara. Porque de repente se levanta un portavoz en medio del debate. Es decir, lo que voy a decir, sé que a lo mejor no está bien que lo diga. Pues no lo digas. Bueno, pues la madre de Belén no está bien. Entonces, estamos pensando en estos días, si se le va a comunicar, no se le va a comunicar. Porque eso va a propiciar que ella salga de la casa. Con esto es lo que tenemos. De la misma forma que ayer salva de las bragas. Otra fuente que no es la misma fuente que lo había dado por bueno. Entonces, en este tipo de, me levanto y suelto una bomba, vivimos una semana de ella. No sé. Claro, porque estoy presentando ya hoy que va y Raquel Boy otra vez. Para decir que Isabel no... Estuvo en la cárcel ayer, Isabel. Pero si hace mucho lo de las bragas de Isabel, que dejen ya siempre con lo mismo, de verdad. Es decir, que no. Mencionamos una fuente, soltamos una idea, ahí se queda, como el funcionario amoroso. Pero Kiko se proclamó, dijo que hablaba en nombre de la familia. El visitador penitenciario apareció en la vida de Isabel. Oye, con lo bien que viene, que un tío que encima es de la cárcel te venga a ver. Primero te hace compañía. Luego a lo mejor te hace que el que sos. Y luego, en todo caso, siempre puedes hablar y es una protección. Y no vayas por aquí, no vayas por las sombras, estas cosas. El sabrá, el sabrá, que es lo que hay que hacer en la cárcel. No te vayas por prohibida. Pues la biche condensada buena es esta. Pues cuidado con la mujer del bollo. Baja la vista, cuando pasen esas, baja la vista. O sea, esas cosas. Sí, sí, sí. Es que está prohibido en Sálvame. Cuando lloren, quitan las imágenes. Porque de verdad estamos de llanto ya. Yo ya no puedo más. Están todo el día llorando en Sálvame. En Sálvame o en Guaran Hermano. En los dos, ¿no? Así, lloran. Ahí llora todo el mundo. Y yo, Jorge Javier, es que no puedo más. No falte tanto porque no... Ah, pero a lo mejor es que lloran por eso. No, es que porque también mucho Jorge Javier. Y lloran, no. ¿Cómo maneja y cómo lleva el programa? Con qué suavidad y qué maravilla. En cuanto tú no estás, nada es igual. Pues lo de Belén está en eso. Kiko dio la noticia un poco de parte de la familia. Pero esto es una noticia que o das con todos los pasos. Quiero decir, o la familia ya directamente le está pidiendo informar a Belén. O para qué sueltas esto, como dice Isabel. Sí, decían que lo dejen en manos de la audiencia. En vez de decir, oye, que... ¿De la audiencia nacional? Sí, sí. No, porque claro, si alguien necesita porque está enferma y llama a la familia, pues un juez, como ellos viven en un aislamiento, que por cierto, tiene una dudosa figura legal. ¿De aislamiento? Porque viven en un secuestro. Vecas, ¿no? Ah, pero es consentido. Bueno, pero... Esto en 50 sombras de Grey no tiene cabida. Pero ahí no hay erotismo. ¿En la casa? Bueno, es que es una situación legal muy rara. Ah, qué interesante. Esta gente no tiene... Es que a propósito de lo de la madre, por ejemplo. Sí. Vamos a suponer que para mantener la audiencia, a Belén le oculta que su madre está enferma. Sí. Bueno, es que está secuestrada. Ella ha firmado el secuestro, pero eso es igual. De la misma manera que una prostituta, si la violan, es una violación. Es una violación. Sí, sí, sí. O sea, es una situación que legalmente no se ha planteado. Como alguien lo ha planteado, pues lo mismo le sacan la pasta a Basile antes, durante y después del parto. Y si se ha planteado en miniseries, porque hay una que se titula Death Set, que es de zombies, y todos se contagian, excepto los que están en la casa. Bueno, pero en este caso es una historia familiar. Es que, por ejemplo, Belén sale y dice que ella sentía que pasaba algo. Y era que su madre estaba muy enferma. Oye, que le metió una demanda a la empresa por no avisarla. Pero creo que la empresa lo delega en la familia. Que es decir, si la familia quisiera, informarían a Belén. Sí, pero ¿y cómo informa? Es decir, ¿es un médico? ¿Es alguien fiable el que informa? Porque claro, esa fuente, aunque Kiko Hernández ya es, están F, Europa Press y Kiko Hernández, que son las tres agencias de información básicas de España. La más importante, KH, mucho más importante que EP, o sea, sin duda. Pero están esas tres, bien. Pero eso no es la familia. Y no es un médico. Y no es un psicólogo. No es alguien que tenga una autorización profesional y que tenga la confianza del enfermo. Ha dicho que ha perdido muchísimos kilos la madre. Pero también es un poco la forma de contar. A lo mejor es, como siempre, levantar la expectación, el morbo. No, pero si es verdad, si es verdad, eso plantea un problema. Ya. Mira, está muy bien, muy bien. Sí, no, 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 sí, 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 tú has razón. En cualquier caso, si lo dejan en manos de la audiencia, la petición de Kiko fue, si nominan a Belén, la familia lo que quiere es que sus amigos la votéis. Claro, de esa forma me voy por la puerta grande. Bueno, no, no, pero eso, pero eso, eso es, pero lo mismo. Si tú has dicho que alguien está enfermo y es mentira, estás delinquiendo. Quiero decir que para favorecerla a tal, tú no puedes burlarte de todos los enfermos de España adjudicando una enfermedad, ¿dónde está el médico? Es que para bien o para mal, eso tiene que tener un respaldo legal. Oye, y se está moviendo muchísimo dinero en ese programa, en esas audiencias. Hay más dinero que en el fútbol. O sea, aunque cobren, ellos siguen teniendo unos derechos constitucionales. Y el espectador también. O sea, aunque sea como consumidores, hay derechos. Tú no puedes engañar a la gente. Qué interesante artículo. La base legal de Gran Hermano. Claro, es que es una base legal muy endeble. Es Guantánamo. Con la diferencia de que no hay declaración de guerra. Y Mono Naranjo. Que igual nos venía mejor en Mono Naranjo. Bueno, tal y como está Belén, lo mejor sería el Mono, sinceramente. Por cierto que ayer la fábrica de la tele, Carlota, la directora del programa Sálvame, salió al rescate de Belén Esteban y dijeron que ellos están con ella, que ha pasado momentos peores en su trayectoria televisiva. Hombre, mira con Jesús Lín. Y que esperan que dé la vuelta a la situación. Luego es una declaración de que, Belén, lo estás haciendo fatal. Esto está muy mal. Lo que decía ayer Beatriz Cortázar. El día que salga y se dé cuenta de lo que ha pasado, no se lo va a creer. Porque ella está todo el día con los palmeros. ¡Jale! ¡Bien, bien, princesa! Eso es un mal asunto. Bueno, Sarkodín. Sí. En el caso de que consiga desprenderse de una parte de su orondés. ¿Quién? ¿Belén? Belén. Ah, pues sí. No, las articulaciones y demás. Belén está como Hayden Panettiere en Asli III, ¿eh? Lo que en versión alta, ¿eh? Que Hayden es recortadita. Sí, pero se ha visto como se ha... O tiene pronto... Se está embarazada en la vida real de boxeadores. Y tanto, y tanto. Claro, es que tiene que tener ahí un niño. No, no, pero es que trató de levantarse en el último capítulo. Que nosotros somos muy de Nashville. Y no podía, la pobre. Es que, claro, es que tiene un bombo, que es pequeñita, y nos tiene uno o dos. Pero, en todo caso, ha venido muy grande. Ah, sí. Y la pobre, pues claro, es muy... Intenta hacerlo natural y lo consigue como que trató de levantarse. Y no podía, quedaba muy gracioso. Voy a saludar otra vez a Jonathan Jackson, ya que... Bueno, vamos a tomar sabidín, las personas deportistas y los ancianos. Los ancianos que no hacen ejercicio. Porque es esencial mantener el tono muscular. Exactamente. Hombre, es muy importante, pero... Y que haya músculo. Incluso para respirar, o sea que fíjate lo importante que es. Yo os había dicho con Rebidox que a partir de los 30, eso todo va en decrechendo. Sí, sí, sí. Pues con la masa muscular pasa lo mismo, y perdemos un 1% cada año. Menos Alaska, que yo la conocí más blandita. Y luego apareció con una sierra mecánica ya un poco más mayor. Porque entrenó, porque entrenó. Trabajando su cuerpo como... Sí, señor. Ejercicio y además ayudarse pues con Sarcodin, por ejemplo. Claro, claro. ¿Por qué? Porque tiene una fórmula que es específica para ayudar a nuestro cuerpo a que construya músculo. Tiene HMB, que son los ladrillitos estos que os decía, para formar músculo, vitamina D y magnesio. Entonces, con un sobre al día, pues conseguimos no solo no perder masa muscular, sino además ganarla. Bien, bien. De cara al verano que saca los brazos de la reina Leticia. Y sienta muy bien, ¿eh? Sienta muy bien. ¿A que sí? Bueno. ¿Así? Así está él, que cada día lleva el cuello más harto. Cualquier día te va a tapar la zonera. Más eniesto. Uy, pues ahora me voy a ir. Ahora tengo que ir al camisero, mira. Uy, mira cómo es Carlos, ¿eh? Se las hace a medida, de verdad. Pues ya te dirán. Las de vestir, las de vestir, sí. Sí, estas son de desnudarte, ¿no? Las de Grey. Claro. No, cuando voy de Sport. Sport. Pero nadie, lo que no he alcanzado nunca, voy a conseguir. Vamos, tenemos que traer a Emilia, porque lo intentó Rosa. ¿A dónde está Emilia? Está de viaje, ¿no? Emilia está... ¿Nos ha abandonado? Bueno, se ha convertido en una todoterreno política. La entrevista que le hizo a Moreno Bonilla. Sí. Si yo soy la familia de Moreno Bonilla. Ese hombre entra en gran hermano y no sale en dos años. ¿Se acordó de Jere, no? No, es que le hizo unos versos a la jueza Laya. O sea, que yo soy la mujer de Moreno Bonilla. Es más, yo soy el marido de la jueza Laya y lo mato. Pero no por lo que dijera de inconveniente, sino por lo malo. O sea, si no sabes rimar, no hagas versos. Claro. Pero es que cogió a la de Podemos y empieza a hablar. Que es la Mariló de Podemos, que es un atractivo, digamos, brutal. O sea, un atractivo como agrario, una cosa bien brutal. Y ella es como esto. Y dice, ah, ¿tocas aquí? ¿Quién, Emilia? No, no, Emilia. Ah, no, todo lo contrario. Por eso, Emilia. No, no, y está, y dice, y en el impuesto de sucesiones que quieren subir, ¿quién se queja? La duquesa de Alba dice, no, es que hay mil personas este año en Andalucía que no han podido tener, recoger su herencia porque Hacienda se lleva más de lo que le daban, de lo que habían ahorrado sus padres. Dice, ah, ¿no lo sabía? Dice, bueno, pero de todas maneras, el margen fiscal de las autonomías es muy pequeño. Esto no depende de eso. Dice, esto, sí. ¿Y Madrid? O sea, no sabía nada. Nada. Y es eurodiputada. Y quiere ser presidenta de Andalucía. O sea, bueno, tremendo. Pues creo que ahora va al Congreso Emilia. Venga, Emilia, a por ellos. A por ellos. A por flonearo. A por flonearo. Eso es, madre mía, madre mía. No tiene nada, Emilia. Habló la vaquera y dijo, o sea, es que yo tengo lo de flonearo. Venga. Dice, es que la gente no sabe que Ciudadans, Ciudadans, es que quiere revisar el concordato. ¿Y tú qué vas a revisar? La cartilla de vacunación. Flonearo. O sea, es como Chávez, al que llamaban Bacher, porque era disléxico. Pero no, la dislexia es una cosa que también se trata. Y se cura. Ahora, si tienes corcho aquí, o sea, la condición de alcornoque cerebral, eso no se cura. Eso no se cura. Eso es lo que se puede aprovechar industrialmente. Hacer tapones para champán, para vino, etc. Pero flonearo. Nada. Se pone a atacar a Ciudadanos, que es el único que puede pactar con el PP. Ya, ya. O sea. Ay, ay, ay. ¿Cómo está? Bueno. Cuando alguien cristaliza en Adokín. Esa es otra... Mala mención. Sí, sí, señor. Sí, señor. Madrid es radio. 99.1 Trabajo en una empresa a las afueras desde hace cinco años. Me encanta mi trabajo. Suelo fichar mi salida a las cinco. Bueno, depende. Lo único seguro es que al volver a casa, empiezo un nuevo turno de trabajo. ¿Cuánto dura tu jornada? Por la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. La suma de todos. Si estás pensando en cambiar tu bañera por plato de ducha o reformar tu baño completo, llama a duchat.es y no tendrás que preocuparte por nada. Te enviamos un profesional a tu domicilio. Llámanos al 91 474 1004. Si lo prefieres, visítanos en la calle Ferrocarril número 5 o en nuestra nueva exposición en el Centro Comercial Burgocentro, en Las Rozas. Y recuerda, trabajamos en toda la Comunidad de Madrid. 91 474 1004. Porque no se cumplen 50 años todos los días, Optica Roma quiere celebrar contigo su 50 aniversario con un 50% de descuento en los cristales de tus nuevas gafas. Queremos que nuestra experiencia te ayude en tu futuro. Tus gafas de lejos, de cerca o progresivas, con el 50% de descuento en los cristales solo hasta el 28 de febrero en tu Optica Roma más cercana y en OpticaRoma.com. ¿Quiere alquilar su casa? ¡No espere más! Alquílela hoy mismo con Mundial Rooms. Proporcionamos el inquilino adecuado. Garantizamos hasta un 20% más de rentabilidad que un alquiler tradicional. Aseguramos el cobro puntual de la renta y el mantenimiento de su vivienda. Mundial Rooms. Un nuevo concepto de alquiler. 91 433 36 66 y Mundial Rooms.com. Escuchas, es radio. Nude por perdido sus ahorros. Se acaba el plazo. Sentencias favorables de preferentes e informes periciales a favor del accionista nos avalan. Recupera tu inversión. Realiza una sesión informativa. 25 de febrero a las 19.30 horas. Hotel Miguel Ángel, Madrid. Más información y suscripción en el 91 831 8118. Recupera tu inversión.com. 91 831 8118. No podemos elegir si nuestro hijo será niña o niño. Ni tampoco lo que será de mayor. Pero en la Comunidad de Madrid sí puedes elegir su educación. Porque ofrecemos a las familias 1.563 centros públicos. Garantizamos 533 colegios concertados. Y una enseñanza bilingüe de calidad. Matrícula del 10 al 24 de marzo. Su educación la eliges tú. Comunidad de Madrid. La suma de todos. La Sociedad Europea de Optalmólogos ha distinguido el trabajo de la clínica Novovisión en operaciones de los ojos como The Best of The Best 2014. Este reconocimiento... Para nosotros. Cada reconocimiento. Lo que supone es una garantía más para la calidad de tu mirada. Clínica Optalmológica Novovisión en Castellana 54. ¿Está harto de humedades? ¿Del moho y el mal olor que producen en su vivienda? Llame a Humetec. Soluciones definitivas y garantizadas contra la humedad. Cuide de su casa y de su salud. Humetec. Líderes europeos en tratamientos anti-humedad. Solicite presupuesto gratuito en el 922-1042 o humetec.com Clínica Optalmológica Novovisión. Galardonada por la seguridad de tus ojos. En Castellana 54. Un paso más en la eliminación de dioptrías con láser. ¡Taxi! Cuando tienes una flota de más de 3.000 taxis es fácil llegar los primeros. Radiotelefono Taxi. 915478200. Y si vuelas y no quieres esperas prueba nuestro servicio especial de recogida en el aeropuerto. Radiotelefono Taxi. Guárdalo bien. 915478200. También en radiotelefono-taxi.com Madrid es radio. 99.1 Es, es, radio. Es, es, radio. Se acabaron las noches en B. La Publi.intershopping les ofrece la solución para dormir y descansar bien. Es la Coolpilo de StarsNordic disponible en Publi. en el 902-180-190 o en publipunto.com. Ramiro López ha usado esta almohada genial. Buenos días, Ramiro. Buenos días. Un saludo cordial. Oye, saber que es fruto de la investigación sobre el comportamiento de materiales en el espacio. Y existe un proceso de investigación y desarrollo durante muchos años en el material viscolástico en 3D que absorbe permanentemente el calor del cuerpo manteniéndola ventilada y fresca. Lo que hace casi imposible que sudemos mientras dormimos y que la almohada sea un nido de bacterias. Bueno, ¿cómo es esta almohada que además se puede cambiar la funda? Pues mira, nada más apoyarla en la nueva almohada inteligente de Coolpilo comienza a funcionar adaptándose totalmente a nuestra cabeza. Es como si nos hubieran nos lo hubieran hecho a medida. Y gracias a esa sensación de gravedad cero nuestra cabeza flota literalmente en la almohada, Isabel. ¿Alivia los puntos de presión entonces en el cuello? Sí, sí, lo consigue en cuello, cabeza y hombros y además al ser bizona eleva ligeramente la cabeza facilitando la respiración por la nariz con lo cual reducimos los ronquitos roncamos menos respiramos mejor previene la apnea del sueño y sobre todo el reflujo esofágico al estar la cabeza mucho más elevada. Pues ya lo saben levántense más activos y descansados después de una buena noche de sueño con su nueva almohada Coolpilo 3D de Star Nordic que además para los oyentes de radio tiene un precio especial. Sensacional mira, el precio del mercado son 60 euros y hoy vamos a poner atención todos los pedidos que recibamos en los próximos 30 minutos pagarán solamente 49,99 con gastos de envío gratis pero mejor llévese dos por solo 59,99 y una práctica bolsa de viaje y ahora como estamos en rebajas puede llevarse tres por tan solo 69,99 llame al 902-180-190 y a partir de esta noche descansará mejor. ¿De la otra princesa quieres hablar o no? ¿De cuál de ellas? De Corina Bueno, Corina de nuevo otra vez tenemos que recurrir a Interview lo cual demuestra porque los periódicos de papel han caído como han caído o sea es verdad que la información yo me la he repasado y no sabemos fuentes condiciones etcétera me parece demasiado redondo el número es decir yo no creo que nadie gane 30 millones de euros yo creo que uno puede ganar 29 18 31 30 millones pero 30 millones de euros ¿Pero como indemnización por despido a lo mejor? No, pero lo que plantea es una cuestión que yo he planteado en los mismos términos que habitualmente le gusta plantearle al gobierno fiscales es decir esta señora según dice la revista Interview y si no el fiscal que actúe pero yo por supuesto creo más a Interview que al gobierno no solamente porque salí a Alaska pero porque creo más porque Corina sé que estaba con Campechano primero entonces dice que esta mujer se ha llevado de España 30 millones de euros por ejercer funciones que solamente se pueden identificar con la corrupción de las instituciones porque ella no tiene ningún cargo para actuar como intermediaria de nada si es para intermediario el rey el rey no puede recibir como jefe del estado ningún tipo de donativo de dinero de soborno de cohecho ni actuar de intermediario y si participa está participando en una actividad delictiva por lo cual tendría que estar en la cárcel si es además incluye el gobierno y ella dijo en el New York Times que era asesora oficial del gobierno español ha incurrido en una serie de delitos textual lo dijo ella en el New York Times que tampoco es un periódico digamos no es la trompeta de Cholula la trompeta de Cholula es un periódico muy noble de México que reproducían por cierto mis artículos sin pagar en su tiempo a mí me enorgullecía pero nunca conseguí un ejemplar de la trompeta de Cholula pero me aseguraban no sé por qué en los 80 cuando estuviera la guerra fría que estuvieras contra los comunistas de tal y te reproducían y entonces te dice me dice un día que Rosalberto Montenegro oye pues ha pedido reproducir tus artículos la trompeta de Cholula di que sí pero quiero un ejemplar bueno no lo he conseguido yo me encargo la trompeta de Cholula bueno nada me haría más me enorgullecería más ya tengo ya tengo una misión en la vida a partir de hoy bueno a lo mejor ha desaparecido bueno existe la segunda mano bueno pues dice la trompeta de interview que esta señora se ha llevado 30 millones de euros en actividades que repito dado que ella no es funcionaria dado que no tiene ningún cargo en el gobierno dado que no ejerce ni puede ejercer ninguna función que no pase por los presupuestos generales del estado incluso si fuera espía vamos a suponer eso está dentro de un ámbito legal que los protege al mismo tiempo los hace responsables etcétera un espía español por ejemplo no puede aceptar sobornos dice no yo es que soy espía a la cárcel a la cárcel dice no pero como yo soy espía pues tú espía de incógnito vas a la cárcel por aceptar sobornos ¿por qué? porque la ley rige para todo el mundo desde campechano primero hasta el último monigote bien esta señora según una interview se ha llevado 30 millones por actuar como intermediaria o co-intermediaria para ser precisos en actuaciones en las que el gobierno ha ayudado o ha formado parte de consorcios de empresas españolas que han buscado concesiones en el extranjero el más famoso es el AVE Medina la Meca que yo creo que ese AVE no va a llegar a la Meca nunca y además me alegro y si no se ha quedado en la ceca o sea donde se hace la moneda que es para lo que estaba pero bueno es igual la cuestión es que como se han sabido muchas operaciones bueno eso lo tienen que explicar claro o sea y volvemos a lo que muchas veces hemos planteado que es el problema del rey Felipe VI que sin haberse llevado nunca nada tiene una herencia moral terrorífica que es la de Campechano y su circunstancia su circunstancia se llama Corina zu Sainz Wittgenstein y esta señora si se ha llevado 30 millones de euros de España yo quiero saber cuánto ha pagado Hacienda según intervió nada porque su residencia fiscal nunca ha sido España bueno pero como ha trabajado en España y para el gobierno español y ha cobrado de España y su trabajo era en España y no es cierto que no ha vivido en España porque por lo menos dos años estuvo viviendo habitualmente en Madrid en una finca contigo a la del Pardo no es verdad que Corina no haya estado a veces medio año en España ha estado lo suficiente como para que legalmente y además si los negocios los haces aquí los pagas aquí pagas negocios o sea pagas impuestos aquí yo quiero saber cuántos impuestos ha pagado Corina su Sainz Wiggenstein Montoro después de proteger a Urdanga y a Cristina pero yo pido que lo diga Montoro igual que desde cuando sabía algo de Monedero y por qué lo ha ocultado y hace cuánto se publicó la entrevista del New York Times dos años tres años y el gobierno no ha dicho nada desde entonces nunca lo ha desmentido no ha dicho esta señora no trabaja para nosotros mejor dicho hubo una nota perdón una nota del gobierno no sé de qué ministerio diciendo que era mentira que hubiera tenido ninguna participación o actividad hubo una declaración formal del gobierno no sé si era del gobierno como tal en un consejo de ministros del gobierno o de un ministerio me parece que quizá fuera del portavoz del gobierno bueno en todo caso si alguien dice que te representan en el extranjero y cobra por ello y tú Soraya bueno pues si Soraya dice eso inmediatamente tiene que denunciar a esta señora por haberse atribuido esa condición y haber cobrado claro cobrado de quién entonces como que tú no representas al gobierno de España tú qué hacer diciendo que representas al gobierno de España y llevándote la pasta este gobierno no ha hecho encargo de ninguna de esas tareas que se citan en referencia a la información publicada por el diario El Mundo bueno ahí está la cosa bueno ahora sale de intervío dando cifras oye 30 millones de euros es mucho dinero o sea bien dando cifras y eso en términos fiscales se supondría para la hacienda entre 10 y 15 millones de euros según el régimen que le atizara oye no no perdón esos 10 o 15 millones de euros ya que son de España alivianos yo no los quiero hombre vendría muy bien 30 millones vendría fenomenal la vez diciéndolo te pongo IVA o no con IVA sin IVA no dio nada no pero si aquí la gran cuestión es que la única él cita una cosa que eso es verdad y además eso está contado en los libros de Inda y Urrej Tieta y es que en la venta de preferentes que organizó un gran follón una venta de energía eólica en unas una de estas movidas extrañas que organiza el gobierno que apestan a corrupción le vendió en Abu Dhabi no sé cuántos estos emiratos que no sabes nunca dónde están están en las camisetas de fútbol pero luego nunca sabes muy bien dónde están son muy pequeños son pozos de petróleo que tienen ahí un extraño régimen no porque me voy a Abu Dhabi ten cuidado porque te pasas es como Israel que si vas en avión dice mira Israel boom y estás en Jordania o sea claro que son 60 kilómetros lo que tiene bueno estos deben tener algo de más pero desierto bueno en Abu Dhabi ella le graba al rey entonces Campechano primero un mensaje pidiendo calma a los que han invertido en España y de pronto al llegar el ministro Soria dice que él no va a garantizar una cosa en energías eólicas que es una inversión arriesgada y que les habían dado unas garantías el gobierno de Zapatero que este gobierno desde luego no consideraba justas y no lo era y que no pensaba mantener como se ponen los moros que inmediatamente graba Juan Carlos y graba a Corina a Juan Carlos un mensaje a Abu Dhabi o sea y todo eso no se investiga y no hay una pregunta parlamentaria nada o sea realmente es que estamos no me extraña que los de Podemos triunfen este es un país de borregos que se ha acostumbrado a decir bueno yo yo no me quiero enterar vecina no me lo cuentes que no lo quiero ¿sabes? o sea bueno bueno vámonos a Riegas asociados porque realmente las personas que tengan problemas no le vendieron una preferente chunga en una caja de borros bueno si lo hicieron que vaya Riegas asociado si quiere son 15.000 son 1.500 sentencias ganadas y 13.000 afectados ella que le gusta ser única a lo mejor pues le parece demasiado no conozco ninguna señora que diciendo que ocupa un cargo oficial en un gobierno que no ocupa ni es perseguida ni siquiera le es fiscalizado sus ingresos y se publica ahora lo que se ha llevado a condición de no volver pero como que a condición de no volver ahora volver no ha vuelto bueno perdona eso también es falso bueno que sepamos no no sabemos que ha vuelto claro que es mentira también eso que ha estado aquí pero si no se sabe donde está Campechano hombre pues claro que ha estado aquí bueno de hecho la información de intervío habla de la noche antes del discurso fatídico este 2000 pero no estaban aquí parece ser que era Londres y que él estuvo viajando por la noche y eso hizo que estuviera cansado y en el discurso pues se le fuera la olla no pero quiero decir esa es una de las muchas versiones de cómo abdica Juan Carlos este es un país tan imbécil que abdica al jefe del estado sumido en un montón de casos de corrupción y nadie pregunta y dice uy que bien que se ha ido pero tendrás que saber por qué porque es que a lo mejor si no al hijo lo echan luego por la razón por la que se ha ido a su padre o sea estas cosas hay que aclararlas no señor ojos que no ven etcétera los indicadores de alegría suben aumentan las sonrisas en definitiva aumenta la familia la salud es para disfrutarla por eso en Aegon cuantas más personas seáis en la familia más ahorrarás con tu seguro cámbiate en el 900 177 177 y consigue hasta 4 meses gratis Aegon asegura el mañana doctor por qué es importante dormir las horas adecuadas está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias nos ayuda a reforzar la memoria mejorar el estado de ánimo e incluso evitar algunas enfermedades sin embargo son muchos los motivos que impiden nuestro descanso como el estrés o la ansiedad haciendo que disminuya cada día nuestra energía y nuestra calidad de vida ¿nos ayudaría Dormax a descansar? sin duda Dormax es un producto natural que gracias a la acción de sus activos como la melatonina o los extractos relajantes nos ayuda no solo a dormir sino a descansar las horas que necesitamos sin despertarnos Dormax complemento alimenticio único y eficaz que nos ayuda en nuestro descanso de Laboratorio Sacta Pharma Luso Española es una clínica pionera en cirugía estética de obesidad de calvicie y de avarices entre otras cuenta con un equipo altamente cualificado compuesto por más de 50 personas con muchos años de experiencia y trabajando con las últimas tecnologías si no está contento con su aspecto lleva tiempo pensando en hacer un cambio en Luso Española la ayudarán a ello le atenderán escucharán y ofrecerán la mejor solución pida su cita en el 91-781-2266 Luso Española Castelló 68 Madrid recuerde 91-781-2266 chica no sé qué hacer para cenar estoy cansada de siempre lo mismo pues yo esta semana he llamado a Guijuelo Directo y me han enviado a casa más de medio kilo del mejor jamón de bellota denominación de origen Guijuelo listo para consumir y además un chorizo y un salchichón por tan solo 49 euros así que un poquito de jamón y una pieza de fruta y la cena hecha jamón de bellota y fruta no es mala idea Guijuelo Directo jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 984-1028 Bueno, guys el rey hubo una época en que oía pero boom, 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 boom primero dejó de atender sobre todo lo que le decía Sabino prudencia, majestad dejó de ser prudente se estozoló contra varios árboles contra una puerta de cristal y otras cosas pero es que además no oía por la derecha si alguien le decía majestad que se va a dar con un árbol como estaba sordo por los disparos no oía si hubiera ido a Gáez a tiempo le hubiera dicho señor estáis perdiendo el oído derecho o sea, a mí lo que me gusta es la cosa y de la izquierda diría pero a lo mejor le hubiera gustado conservar algo lo ha perdido por completo cuidado a lo mejor lo que tienes al pequeño Nicolás ahí dentro igual, igual puede ser o como lo que me encontré yo en la sorpresa del roscón la sorpresa del roscón que dicen que es un gaspar pero es un gaspar mendigo dice alasca el gaspar clóshark yo es que le veo un gorrito no le veo nada imagínate que yo hubiera estado con Monedero y con Carmen la Humana y decir que hubiera estado borracho y pum y la sorpresa del roscón aterriza en mi tímpano bueno no oigo nada ¿eh? bueno pues voy a gaspar me miran y dicen pero hombre si es que tiene usted aquí un rey mago me lo sacan y de pronto que bien oigo es una monada ¿eh? toma te lo regalo pero si va con gorro uy, uy, uy va con gorro sí 026 026 026 024 restamos dos se me parece arque no sé ¿qué es esto de Tita Thyssen y su guardaespaldas partner acosador acosado? esto es una es una información que ha sacado Beatriz es que me dio corte preguntárselo a la cara ayer seguramente seguro pero pregunto a ti que te lo sabrás y bueno pues parece ser que este señor habla con ti es de su su mano derecha era su guardaespaldas su mano derecha su mano derecha durante nueve o diez años y de pronto pues pide una baja por paternidad y cuando regresa de la baja de paternidad pues le dicen que ahí tiene la calle para correr y entonces claro pues ha dicho que despide improcedente que despide improcedente sí pero a partir de ahí él ha hablado ha hablado claro y qué ha dicho bueno pues pues que sabe que sabe muchas cosas y que y que lo que le han ofrecido que no está de acuerdo porque porque lo que le han dicho que vuelva pero no con Tita sino al Thyssen y él ha dicho que no que él quiere recuperar su puesto de trabajo porque en el Thyssen lo que no está en la categoría donde que él estaba y que desde luego que no está que no está por la labor y ahora pues se tienen que enfrentar en los tribunales pero ahí había rumores de unas historias demasiado particulares entre ambos y que con esto presionaría a él y lo que hay es o habría sugerido en algunos medios en Hacienda él declaró a favor de la varonesa y ahora él podría utilizar que pudo haber mentido para proteger a la varonesa él con eso se ha metido en un lío viene verdad que mete en un lío mayor a la otra pero no está con pagar la otra dice hoy a través de sus abogados que está tranquilísima que no tiene problemas fiscales la historia de fondo no es esa la historia de fondo es que lo que amenaza es con contar su muy 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 persona claro ese es el tema de todas maneras es que es una señora que siempre está en los tribunales cuando no es por esto es por el hijo como dice Carmen es que es mejor no tener nada madre mía pero vamos a ver siempre está igual piensa en Whitney Houston antes de todo lo que le pasó en el guardaespaldas ya está rodeada de gente de tal y cual eres una mujer soltera libre tienes tus necesidades con quien te acabas liando ya con el guardaespaldas ¿por qué? porque es lo que está más a mano el roce hace el cariño y además que te puedes fiar con quien serían todos los políticos con su secretaria con su jefa de prensa con su jefa de revinete siempre y por eso ella quería perpetuar la idea de que era lo mismo que pasaba con su nuera porque exactamente de forma más o menos interesada a vosotros que sois los que podéis transmitir esa información pues porque piensa el ladrón que todos son de su condición yo a mí lo que me gustaría pero simplemente ella ya es tan rica yo creo que está la cabeza así un poco digamos bueno en las nubes que es otro libro como el de Espartaco ay que grande no niego nada y lo cuento todo que cosas cuenta Espartaco eso sí que es guarro y no gran hermano que barbaridad que cabreo tienen los hijos por cierto la hija de quién de todo lo que se cuenta ahí en ese libro la hija de quién la hija de Espartaco sí salía muy airada en las televisiones con la baronesa también pero si lo que cuenta Espartaco es cómo se lo hacía con la baronesa y por dónde Paola Santoni pero Paola que está estupenda pero hombre se podría enfadar con su padre que ha contado unas cosas que yo no he visto a ningún hombre que contar de ninguna mujer nunca y en unos términos metafóricos realísticos tremendos el realismo sucio no es nada al lado de eso gran hermano es un convento donde se resume Mariló en el convento o la cárcel porque ya hemos planteado la cuestión del secuestro ahí aislamiento es un régimen legal muy delicado que interesante en el corte inglés tienen por cierto las hamburguesas de raza nostra que vamos a entrevistar dentro de unos minutos precisamente a su creador ah sí hamburguesa nostra qué buenas y ya las venden hecha para hacerle eso sí pero además son unas súper hamburguesas absolutamente buenas cebolla caramelizada algunas que son ibérico parmesano y luego está el surtido de mini hamburguesas 30 sabores las hemos probado las mini hamburguesas del Santiago Bernabéu son extraordinarias las del parco no ha sido el juego del equipo pero las mini hamburguesas extraordinarias pues íbamos al gourmet al ático de Serrano 52 que inauguran nos invitan aprovecha pues voy con mi hermanita del alma querida entre los dos 50% de descuento en colchones ya lo hemos dicho antes de blanco olor y además están las mejores marcas y también le damos renovamos el hogar con mantelerías coordinados de cocina coos de sábana nórdicos colchas fundas todo con un 50% de descuento y vive la aventura de ser madre o padre gracias a la feria del bebé que tenemos en el corte inglés hasta el 1 de marzo te dan charlas demostración lo de la demostración me gusta tengo que ir para para verlo y luego la demostración es que es cómo se hace no 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 entiendo que será mejor los pañales o cómo se esa es otra aventura los gasecillos esa es otra aventura distinta mira ahí podríamos ver cómo se hace es otra feria no pues haciendo cómo se hace lo de a ver que vas a contar que cierra la única sala con lo que había en Madrid ayer cerró fíjate la de creo que de la calle Montera quedaba quedaba una pero una sex shop o un cine porno ¿seguro? eso lo he leído esta mañana a ver si es una noticia vamos que se me han ido los ojos la locura la calle Montera y lo han cerrado como os interesa ayer es cuando salía aquí nadie sabía nada pero no no es que yo creí que habían cerrado todos sinceramente había buen ambiente en la calle Montera no y ahí dentro ni te cuento será cálido ambiente venga sigamos pues eso la feria el bebé la aventura de ser padres y madres hasta el 1 de marzo una alegría un alegrón pues perfecto vamos a ver si hay novedades no creo que lo de Corina salga en las noticias pero debería salir 30 millones de euros que tiene que decir pero como si fueran 30 euros como si fueran 30 euros eso de las antiguas pesetas cuanto era don Federico medio Madrid claro bueno 30 millones de euros pues calcula 30 millones por 127 te vas a 300 mil te das a un billón y pico de pesetas para comprar un pueblo vamos un pueblo un collar de esmeralda que barbaridad o yo me he perdido 3 ceros o esto es el presupuesto de Extremadura no 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 es muy fuerte no no pero oye y además ¿por qué? pues yo prefiero comprar toda la ciudad conmigo en Hacienda aquí no pasa nada no en Hacienda discutiéndote un recibo la miopía tributaria si tú no pagas 800 euros o tienes una deducción de mira es que se me caía el ojo y como yo doy ejercicios salgo en la tele enseñando cómo mirar como se me caía el ojo me lo tuve que arreglar pues no ah no eso no se puede eso no es que trabajo con el ojo que si no se me cae pues no señor ¿por qué? pues ¿por qué no? y esta es Montoro y ya está mañana vamos a ver la casa de Chabelita en Londres que Dani Carande ha visto las fotos ¿quién la ha hecho? bueno esto es tremendo la casa de Chabelita la casa de Chabelita ¡Gracias!